Vivimos en una sociedad que creyó que esta película era una buena idea. Los que me conocen saben que desde 2019 he sido defensor de la primera cinta del Joker, una que considero de lo mejor que ha hecho DC en los últimos 15 años y que después de que internet decidió odiarla de la noche a la mañana, yo permanecí firme diciendo que es una muy buena película. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de su secuela, aunque de cierta forma respeto mucho lo que he realizado por Todd Phillips y su equipo. Así es, hablemos de Joker 2. Ambientada poco después de los sucesos de la primera entrega, la cinta nos lleva con Arthur, quien ha sido llevado al asilo de Arkham, donde después de haber sido arrestado por los crímenes cometidos por Joker y lidiando con sus propios problemas mentales, es informado por su abogada de que existe una posibilidad de salir de la cárcel. La jugada es la siguiente. Argumentar que Joker es una personalidad diferente a la de Arthur, por lo que este es inocente y además una víctima de sus propios trastornos psicológicos. Sin embargo, en su estancia en la cárcel y sus visitas al hospital psiquiátrico, Arthur conoce a Lee, una mujer con un pasado enigmático, quien afirma entenderlo y estar enamorada del Joker. Por lo que Arthur, en nombre del amor o el narcisismo de su otro yo, comienza una lucha interna de personalidades. Mientras la opinión pública de Ciudad Gótica se encuentra dividida entre los fanáticos que lo alaban y culpan a la sociedad y ciudadanos que exigen justicia por los crímenes del Joker. No es secreto para nadie que esta cinta intenta tomar inspiración de muchos clásicos del cine musical de mediados del siglo XX y de años recientes, consecuencias que referencian a películas como Cantando bajo la lluvia, Los Paraguas de Echelburgo o La La Land. El problema es que a diferencia de todos ellos, Joker Foria Dogs no tiene idea de qué es lo que está haciendo y por qué necesita ser un musical. En realidad, podríamos omitir todos los números musicales y tendríamos exactamente la misma película, solo que 30 minutos más corta, lo cual se agradecería muchísimo, ya que el ritmo es uno de sus puntos más débiles, porque sí, aunque sorprenda, tiene varias cosas positivas. Y es principalmente debido a un guión para nada inteligente, o mejor dicho, con casi nada para ofrecer. Y es que si Joker 2019 era una crítica bien medida, pero consistente, acerca de la desigualdad social, la corrupción y la injusticia de una sociedad que margina y segrega a aquellos que considera diferentes, era normal esperar que Foria Dogs retomara o expandiera alguno de estos tópicos, dando matices a un Arthur Fleck que humanamente ha tocado fondo, complementado con un romance trágico que sume esta experiencia, algo que lamentablemente nunca sucede. La secuela de Joker es un drama de juicio poco ingenioso que, al menos en la raíz de su guión, pretende explorar la dualidad entre Arthur Fleck y Joker, haciendo que el espectador, a través de ideas muy interesantes en la dirección, sea un miembro más del jurado, y nos adentremos en la psicología e incluso en la imaginación de un narcisista enamorado de sí mismo, cuestionando si es posible que haya emociones humanas como el amor o la tristeza en el villano más emblemático de Ciudad Gótica. En ese sentido, el guión planteaba ideas interesantes, como humanizar a su protagonista por medio de las heridas de su pasado, continuar deformando el canon del superhéroe, además de satirizar la industria consumista del cine moderno, mostrando cómo ahora todo se ha convertido en un juicio de valor y la necesidad social de etiquetar todo en buenos y malos, blancos y negros. Para lo anterior, Phillips toma decisiones muy arriesgadas y que me hacen pensar que él mismo decidió sabotear el resultado final de esta película. Verán, la dirección decide explorar la culpabilidad del Joker y la inocencia de Arthur a través del onírico, destacando el amor que Arthur siente por la joven Lee, pero ella de quien está enamorada es de Joker. Algo que suma una vez más al rechazo y marginación que el señor Fleck ha experimentado durante toda su vida, maximizando así la lucha interna de sus dos personalidades, de las cuales, no es ningún secreto, una es completamente sumisa. Este romance con Lee, de quien no sabemos absolutamente nada y lo poco que conocemos de ella no tiene ninguna clase de sentido o de repercusión, es el intento de tragedia en este relato. Y digo intento porque como ya mencioné, no hay una sola cosa que tenga consecuencias y ningún personaje, además del propio Arthur, es indispensable para el resultado final de la cinta. Me encantaría decir que Lady Gaga brilla por su interpretación y sé que muchos acudirán a las salas esperando ver a su Harley Quinn y la química que tiene con el Joker de Joaquin Phoenix. Y a pesar de que no disfruto a Lady Gaga a nivel actoral, no es tanto su culpa. Es difícil hacer una gran interpretación cuando tu personaje solo tiene una dimensión y dependes completamente de las capas que una entrega anterior le otorgó al personaje principal. Además de lo anterior, todo su equipo tiene momentos en los que quieren brillar y vaya que lo consiguen. Que sea lo repetitivas o tediosas que se vuelven, todas las secuencias musicales están grandiosamente filmadas y la dirección consigue una gran atmósfera al hacer una hipérbole de nuestra sociedad, donde si nos permitimos ver hacia adentro, encontramos más similitudes a nuestro mundo de las que tal vez nos gustaría saber. Es por ello mi molestia y por lo que pienso que Todd se autosaboteó porque está claro que hay ideas, que quiere ser anárquica como su antecesora, pero sabe que este tren debe parar aquí. Que la primera entrega es tan buena precisamente por ser un producto único y desconectado de todo a su alrededor y Folia Dogs ni siquiera tiene necesidad de existir. Y es que esta secuela es menos de lo que pudo ser y al mismo tiempo es justo lo que quiere ser. Puede sonar pretencioso, pero esta es una cinta que se contrae con respecto a su antecesora y es importante destacar que, más allá del autosabotaje, la cinta merece ser vista por lo que es, una crítica a sí misma y un acercamiento distinto al desgastado cine de superhéroes por más que la manera de hacerlo no haya resultado ser de mi agrado. Así que mi calificación final para Joker Folia Dogs es un 4.0. Pero como siempre, ahora te toca a ti. Si ya tuviste la oportunidad de ver esta película o piensas verla en estos días, déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció o qué es lo que esperas de esta película. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Cualquiera que sea tu opinión es bienvenida aquí abajo en los comentarios. Ya saben que si les gustó este video pueden dejarme un like, suscribirse si aún no lo hacen y compartirlo con todos tus amigos. Eso me ayuda mucho Muchísimas gracias por pasarse por aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.